hola princesas bienvenidas un día más al canal en este nuevo vídeo os traigo muchísimas combinaciones de ropa looks y outfits para las mujeres que pasamos de los 50 años quizá hayamos llegado ya a los 60 a los 70 o incluso los 80 la edad no importa para vestir bien y en ocasiones según nos vestimos nos vamos a ver mucho más rejuvenecidas y bien vestidas por eso es muy muy importante la ropa que nos ponemos en este vídeo te enseño muchos muchísimos looks de prendas de ropa que rejuvenecen como pueden ser los colores los colores siempre nos van a hacer más juveniles y si optamos por llevar ropa oscura siempre añadamos le algún objeto bien pendientes bisutería bolso zapatos o cinturones en un color vistoso para vernos más juveniles aquí tenéis muchísimas ideas los estampados también son muy muy buena opción para prendas que nos harán sentir y ver mucho más jóvenes por ejemplo mirar esta falda que elegante y juvenil que se ve preciosa aquí vemos un look muy elegante muy sencillo con un pañuelo que le da vida recordar los complementos siempre os lo digo princesas un pañuelo bonito en un color vistoso va a alegrar ropa que quizá hace mucho tiempo que tenemos en nuestro armario la ropa que tenemos si es buena y es de calidad debemos de seguir conservando la por supuesto si nos sienta bien recordar no ir nunca excesivamente ceñidas es mejor que sobre un poquito holgado que no nos veamos excesivamente embutidas dentro de la ropa aquí vemos un look súper juvenil con un pantalón tobillero recordar que muchas de las prendas que podéis ver en vídeos que lo llevan chicas mucho más jóvenes que nosotras nosotras también la podemos usar siempre adaptada a nuestra edad aquí vemos un precioso pantalón en color mallenta un look que lo podía llevar perfectamente una chica mucho mucho más joven que nosotras pero lo podemos llevar nosotras perfectamente la ropa no tiene edad el criterio sí por eso debemos de evitar por ejemplo las faldas excesivamente cortas los escotes muy pronunciados y como os he dicho anteriormente la ropa muy muy ceñida eso dejémoslo para las chicas ventañeras que les queda estupendo nosotras podemos llevar ropa que llevan ellas pero adaptadas a nuestra edad yo en ocasiones veo algún look o outfits que me encanta pero la falda es excesivamente cortita quizá lo recreo con alguna falda que tengo en mi armario que tiene algún centímetro de más aquí vemos una mujer que debe de pasar los 50 largos que se conserva estupendamente también es muy importante princesas cuidarnos cuidar nuestro cuerpo mantener lo mejor posible tampoco amargarnos la vida con dietas estrictas o un exceso de ejercicio pero un poquito sí aparte de la estética que es importante vernos bien para nuestra salud psicológica es también por nuestra salud física el llevar una buena alimentación y hacer un poquito de ejercicio nos va a hacer sentir y ver muchísimo mejor así que dediquemos un poquito de nuestro tiempo a nosotras mismas hacer ejercicio y alimentarnos bien y después también es importante cultivar algún hobby algo que te guste esto también para nuestra salud emocional es estupendo yo por ejemplo uno de mis hobbies sabéis que es la ropa yo disfruto muchísimo cuidando mi ropa haciendo nuevos nuevos outfits haciendo todos estos vídeos para vosotras también me encanta y salir de tiendas en alguna ocasión compro algo pero muchas ocasiones mi pasatiempo es mirar escaparates me encanta y siempre se encuentra alguna cosa eso sí ahora compro con muchísima más responsabilidad sé muy bien lo que tengo en mi armario lo que necesito y lo que va a ir bien con la ropa que ya tengo no compro por comprar por capricho sí que es cierto que alguna vez de confesar lo que he visto una prenda que me ha encantado me enamorado de ella y me la he llevado en ocasiones se ha acertado y en otras ocasiones pues no comprar por impulso es muy muy peligroso por eso debemos de revisar nuestro guardarropa probarnos la ropa ver todo lo que tenemos y lo que nos hace falta no todas las mujeres necesitamos el mismo tipo de ropa depende de la vida o el estilo que llevemos después de tener un buen fondo de armario las prendas básicas sí que nos podemos dar a algún capricho algo que nos guste muchísimo aunque sepamos que no va muy bien con nuestro estilo de vida y que no lo vamos a poner muy poquito pero no invirtamos dinero en esas prendas cuando no tengamos nuestro fondo de armario creado y recuerda princesa que según tu forma de vestir te vas a ver más joven o más mayor por eso presta muchísima atención a tus looks y a tus outfits aquí acabamos de ver un look en negro total cuidado con estos looks cuando pasamos de los 50 el negro es muy elegante pero nos puede hacer parecer algo mayor debemos de alegrarlo con complementos de colores bueno pero princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas gracias no